Voy a instalar esta cámara en mi carro, es una camarita para bebés porque supuestamente que es mejor que utilizar uno de esos espejitos Creo que esta es la pantalleta que va adelante para que tú vayas viendo Y atrás trae esto que creo que se conecta en la parte de enfrente Entonces esto lo vamos a poner aquí Ahora con este cable lo vamos a llevar todo para adelante Vean, está largo, va a ser un cablerío por acá que ahorita me va a tocar ver es como oculto todo este cablerío para que no se vea todo raro Voy a tratar de que no se vea esto por acá Vamos aquí Y ahora esto lo vamos a conectar Oh sí, estaba viendo si mi carro sí traía esto pero sí traía A ver, ahí está Yo ando intentando Pasar todo este cablerío por donde se vea lo menos posible Ya ahí no se nota, ven Ahora lo vamos a llevar por acá abajo A salir hasta acá enfrente Y ahorita vamos a recoger todo esto para que no se vea Porque trae un cable tan largo como para cruzar un barco El mismísimo Titanic Enrollo todo este exceso Y lo voy a poner aquí Metidito Y nadie se va a dar cuenta Yo voy a poner la pantallita acá Para ir viendo Ahora a ver si esto de verdad funciona Le apoyamos acá Le apoyamos acá Y... ¡Eh! ¡Peta! ¡Sí funciona! Vamos a hacer la prueba Con la bendición Mira, acá no está todavía Pero vamos a ponerla A ver si sí funciona Ahí se ve bien Ahí se ve bien Sí, ahí se ve bien el gordito Sí, sí se ve Ajá Sí, quedó perfecta Mira Ahí va a que veas mejor El sol no deja que se vea Pero la verdad es que se ve súper, súper bien Súper, súper que recomendado Una maravilla Y la verdad es que no es nada caro Pueden encontrarlo por todos lados Este yo lo compré en Temu Y si no estoy mal Me salió como por 20 o algo así No sé Y para lo que resuelve, mamá Una maravilla ¡Suscríbete al canal!